Se me extravió el corazón, chiquitita Se me extravió el corazón Si alguien lo encuentra, trátelo bien Las señas que yo les doy Es docil y querendón Eso lo deben saber Si tú lo hayas, cuídalo bien Pues se te puede perder Ese es muy vago y se va Le gusta la libertad Y que lo amen de verdad Es adicto a las pasiones Él no sabe de traiciones Se dedica solo a amar Cuando encuentra a quien lo quiera Se apasiona y se enamora Y ahí se queda sin pensar Así es mi corazón Lo debes de comprender Él se acurruca y se va A quien lo sepa querer No se te vaya a perder Si tú lo hayas, cuídalo bien Pues se te puede perder Pues se te puede perder Pues es muy vago Y se va Le gusta la libertad Y que lo amen de verdad Es adicto a las pasiones Él no sabe de traiciones Se dedica solo a amar Cuando encuentra a quien lo quiera Se apasiona y se enamora Y ahí se queda sin pensar Así es mi corazón Lo debes de comprender Él se acurruca y se va A quien lo sepa querer No se te vaya a perder ¡Ahora!